El modo Historia ¿Hasta qué punto conocéis a vuestros amigos? Elegid bien. Tomarán decisiones de vida o muerte. ¿Quién está más tranquilo bajo presión? Deslizad el dedo a izquierda o derecha para arrastrar las cartas y hacia arriba para elegir lo que queráis jugar. No habéis podido tomar una decisión. Ningún jugador ha salido elegido. No habéis podido tomar una decisión. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A todos los coches cerca de Míker 535, 1031, posible situación con rehén, extremen la precaución, la descripción de sospechosos coincide con el tránsito. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Con tranquilidad, es un arresto rutinario. ¿Qué hacemos? Situad el cursor en la casilla para votar por una decisión. Para que la partida continúe, el voto debe ser mayoritario. Jugad una carta de control para dejar fuera a los amigos y tomar el control de una decisión. Empezaréis solo con una carta, ganaréis más si completáis búsquedas y Quick Time Events. Podéis usar una carta de control gratis en esta decisión. ¿Por qué no lo intentáis? Cuando decidáis, tocad el botón controlar para tomar el control. Deberíamos entrar por la puerta principal. Y que estén desprevenidos. Gracias. Vale. Mantente alerta. ¡Policía! Usad el cursor y dad en el blanco antes de que se acabe el tiempo. El que acierte primero, ganará una carta de control. ¡Policía! 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 Esto me da mal, Espina. No nos aparemos. ¡Alto! ¡Manos arriba, arriba las manos! Para disparar, todo el mundo ha de mover su cursor hacia el blanco. Pero pensadlo bien antes de disparar, no tenéis por qué abrir fuego. ¡Las manos detrás de la cabeza, no se muevan! ¡No! Voy a disparar. ¡No, dispare! ¡No pongas mi puntería a prueba! No voy a hacerle daño. Por favor, ayúdame, saqueme de aquí. Eh, calma, calma. Vamos despacio y con calma. ¡Alto! Tire el arma. No se mueva. La búsqueda del trampero terminó anoche de forma dramática, cuando la policía del Distrito 3 arrestó al principal sospechoso, Jonathan Finn. Finn estaba en busca y captura por su relación con los crímenes que aterrorizan a la ciudad y que acabaron con la vida de los agentes que acudieron primero. Volveremos con más información. Damas y caballeros, el acusado Jonathan Finn es culpable. De eso no hay duda. Su trabajo se reduce a determinar cómo van a castigarlo. Este hombre, conocido como el trampero asesino, ha aterrorizado a la comunidad con sus brutales asesinatos. Colocando trampas en las víctimas para que los agentes que acudieran se convirtieran también en víctimas. Estas personas inocentes murieron por la sola razón de participar en el perverso juego de Jonathan Finn. Jonathan Finn ha confesado todos y cada uno de estos delitos. Solicito al tribunal que tenga en cuenta que Jonathan Finn confesó voluntariamente sus crímenes. Ha evitado que las familias de las víctimas soporten un largo juicio y al hacerlo ha demostrado un atisbo de arrepentimiento. Visto lo cual, mi recomendación es que Jonathan Finn se salve de la pena de muerte y que sea sentenciado a una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Gracias. Jonathan Finn ha cometido delitos de naturaleza tan depravada que este tribunal no tiene más remedio que sentenciarle a morir por inyección letal. Se levanta la sesión. ¿Quién creéis que es el más fiable? Ya hay una persona elegida. Tocad el botón registro de la aplicación para ver novedades de la trama, biografías de los personajes y repercusiones que afectan a la historia. Soy Ray Weaver y esto es La Ronda. Esta noche empezamos con el eterno favorito del programa, Johnny Finn, el trampero. Ese cabrón lleva en el corredor de la muerte cinco años. Al señor trampero solo le quedan 48 horas en esta gran canica azul, así que pensé, ¿conocíais a alguna víctima? La línea está abierta. Primera llamada, dentro. Ay, pues, ¿sabes, tío? Estoy deseando que llegue el momento en que fríen a ese hijo de perra. Sí, lo maltrataron de pequeño, pero eso no es excusa para pagarlo con nuestros mejores agentes. Sí, tío, te entiendo, aunque nuestros policías no tienen una gran reputación, ¿sabes? Mira a Marnie, por ejemplo. Entró en homicidios y le dieron una medalla. Esa chica está en la cresta de la ola, pero ¿sabes qué? Resulta que tiene más trapos sucios que todos nosotros. Pérdida de pruebas, conducta inadecuada... ¿Quién sabe qué más? ¡Ah, ya! Nunca se sabe quién es de los buenos. Espero que hayan descansado. Hemos atrapado durante el fin de semana. Hemos atrapado a dos más. Ha habido unos cuantos casos activos en las últimas semanas. Vamos a mil por hora, pero en dirección contraria. Lo hacemos lo mejor que podemos. Algunos, al menos. Hijo de perra. Estamos en el mismo equipo. Espero buenas noticias. Eso es todo. No dejes que Calvary te haga daño. Desde que te denunció a asuntos internos, se comporta como un defensor de la moral. Ahora ya ni le presto atención. Ya, en serio. ¿Estás bien? Sí. No, para nada. ¿Asuntos internos te sigue jodiendo? El primer excremento parlante del mundo con tamaño humano cree que robé pruebas. En otras circunstancias seríamos famosos. Caray. Pero al menos todos saben que es un mierda. Sí. Creo que deberías mantenerte alejada hasta que termine la investigación. No se lo facilites a asuntos internos. Vaya. Gracias, mamá. Detective Marnie. Venga, un momento. Sé que estarás pasándolo mal. Sí. Vamos. Eres buena, Polly. Tú no contaminarías una escena de un crimen. Me conoces bien. Escucha, tú solo dime que estás bien, ¿vale? No creas que he olvidado lo que va a pasar. ¿La ejecución del trampero? Por nuestra... Por tu culpa van a ejecutarlo y eso es mucha responsabilidad. ¿Se crees que me importa una mierda, Jonathan, fin? Es que no me conoces, compañero. He visto tu mensaje. Voy a ver a tu cliente ahora. Siento no haber podido volver a la ciudad. No me hace gracia reunirme con Finn sin su abogada. Lo sé. Gracias por haber ido a hablar con él tan rápido. No le queda mucho tiempo, ¿verdad? No, no mucho. ¿Te importa darme un avance? Puede ser algo difícil son sacarle cosas. O usa tácticas. Vale. ¿Algún consejo? Tienes que conseguir que te hable de Adam Jones. ¿Quién es Adam Jones? Mejor que te lo cuente él. ¿Tienes un plan? Sé cómo conseguir lo que quiero. Te llamo luego. Su abogada me ha dicho que quiere compartir algo conmigo. Tiene cinco minutos. No me haga perder el tiempo. Señorita Graves. Yo no maté a nadie. Antes culpaba a Dios de lo que pasó. ¿En las palmas? ¿El orfanato? Éramos unos críos. Confiábamos en ellos. Pero ya los he perdonado. Dios nos enseña a perdonar. No puede perdonar a sus maltratadores después de haberlos matado. El perdón no funciona así. ¡Yo no maté a nadie! Finn, cálmese. ¿Que me calme? ¡Estoy a punto de morir! Y nadie sabrá la verdad. ¿A qué se refiere? ¿Qué verdad? Moriré como un mentiroso. Un sucio pecador mentiroso. ¿La verdad sobre qué? ¡Sobre la confesión, los crímenes, todo! Así que no mató ni al capellán ni al celador. Entonces, ¿quién fue? ¿Adam Jones? Adam era mi amigo, en el orfanato. Con la de cosas que nos pasaron, ¿quién podría culparlo por matarlos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Adam y yo... ...hemos visto mucha porquería. Eso te une. Adam me escapó. Y yo descubrí las drogas. Estaba colocado cuando salí de allí. Luego, dos años después O dos siglos después, yo que sé Adam me encontró por internet No dejó de escribirme y escribirme y mencionar toda la mierda que vivimos en el orfanato Dijo que sabía exactamente cómo vengarse Así que hicimos un trato Yo confesaría para que nadie lo buscara a él Pasaría un par de meses en el trullo y ¡boom! El trampero volvería a atacar No podría ser yo porque estoy aquí Tiene sentido, ¿no? Muy oportuno ¿Oportuno? Oportuno era que el padre Rominsky dirigiera un orfanato Era un zorro y no un gallinero No tiene ni idea de lo que vivimos allí El cuarto de juegos Bueno, así lo llamaba, pero... Creo que era el único que se lo pasaba bien allí ¿La poli no lo encontró? No Puede ir a verlo usted misma No estoy segura de que el orfanato siga en pie ¿Y dónde está? ¿Adam? ¿Ahora? Ni idea ¿Cómo lo encontramos? Habrá que empezar por algo Conozco un lugar ¿Dónde? No, es... Será mejor que le dibuje un mapa Esta decisión la tomará el amigo más fiable ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No es tan divertido cuando no la dejan salir, ¿eh? Calma, tranquilícese ¿Cómo ha ido? ¿Tú qué crees? Recibí un informe sobre Adam Jones. Estuvo en Las Palmas en la misma época que mi cliente, pero murió en el incendio que hizo que el orfanato se cerrara. Lana, tu cliente ha intentado atacarme, ¿vale? Es peligroso si quieres sacarlo de aquí que sepas que eso no va a ocurrir. ¡Jamás! Dios, lo siento. ¿Estás bien? Sí. Oye, no es eso lo que quiero. ¿Por qué querías que viniera? Si le cuentas al juez lo de Adam Jones, quizá le conceda a fin la libertad provisional. Y ayudará a la policía a buscar a Jones. Lana, ya es tarde. Justificaría una pelación. Solo estamos retrasando lo inevitable. Adam Jones nos da motivos para dudar, Felicity. Yo nunca quise la pera capital, pero eso no es suficiente para evitar que lo ejecuten. Finn no es un hombre de bien. Pero no es el trampero. Y si él muere, el trampero seguirá libre. Sí. Tienes razón, vamos. A hablar con el juez Vanston a ver qué pasa. Gracias, Felicity. No me des las gracias. ¿Quién es el más convincente en las discusiones? Muchas gracias por recibirme tan rápido. La señorita Petty ya me ha informado de todo el asunto de Adam Jones. Sí, señor. Acabo de hablar con el señor Finn. Por mi experiencia, sé que si sometes a alguien a la presión adecuada, será capaz de cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Se cree su historia? El momento es el apropiado, sí, pero creo que dice la verdad. O al menos en parte, por ahora todo encaja. ¿Ha hablado a alguien con Jones? Hace años que lo dieron por muerto. Es difícil de creer, ¿no le parece? Pero aunque Jones exista, ¿cómo puede estar segura de que Finn lo encontrará? No, no estoy segura de cuál es la verdad, pero sé que está ahí. Necesitamos tiempo para encontrarla. Por lo visto, para encontrarlo necesita soltar a un asesino en serie convicto. El tiempo es suficiente para que la policía encuentre a Adam Jones. No deja de sorprenderme, señorita Graves. Si estuviera en mi posición, ¿qué haría? Solo el amigo más convincente puede tomar esta decisión. Creo que nos ayudaría que concediera Finn un día de libertad bajo custodia policial. Puede que salvemos a un hombre inocente de una ejecución injusta. Ya veo. Muy bien, señorita Graves. Le concederé a Jonathan Finn la libertad provisional bajo custodia policial. Pero solo tres horas, ni una más. Gracias. Oye, Lana, no te lo vas a creer. ¿Te ha dado el visto bueno? A mí me ha dejado descolocada. Vaya. Buen trabajo, Fliss. No me llames eso. Voy a ir a homicidios para avisarles. Bien hecho. Ah, Felicity. Gracias. No me des las gracias aún. Es indignante. El caso contra Finn estaba cerrado a cal y canto. Por Dios, lo pillamos con una rehén. Debió de contarle una bonita historia para que le comiera la cabeza al juez. Solo hago mi trabajo, detective Calvary. Intento no pasar por alto cosas importantes. Comprendo que eso les parezca extraño. No voy a pegarle a un fiscal. Y menos si es mujer. ¿Quién era ese tal Adam Jones? ¿Llegó a salir su nombre en la investigación? Ajá. Había un Adam Jones en el orfanato. ¿Pero sabe qué? El pobre murió en el incendio que hizo que cerraron el edificio. Así que la historia acaba ahí. Finn tiene el don de la oportunidad. ¿No le parece que miente? Creo que hay algo de verdad. El juez también lo cree. Le concederán la libertad provisional para que nos ayude a encontrar a Adam Jones. Finn me contó que Rominski tenía una habitación secreta en el orfanato. El cuarto de juegos ahí realizaba sus... actividades extraescolares, por decir. ¿Le resulta familiar? No, qué va. Si hubieran descubierto algo así, me acordaría. Me preguntaba, señor Hillary, a ver, cuando analizó los cadáveres de las víctimas del trampero, ¿encontró indicios que sugiriesen que podría haber otro sospechoso? Dios, ocurrió hace cinco años. Creo que no. Entonces, solo hay motivos para sospechar de Finn. Solo recuerdo que... entregué un análisis parcial de las pruebas porque... el señor Finn confesó, el caso estaba cerrado. Así que, ¿había más pruebas por analizar? Sí, había dejado pistas. ¿Tiene acceso a esos datos? Espere un momento, un segundo. ¿Cómo puede considerar la idea de sacar a ese cabrón de su celda? Finn tenía motivos. Vivió un infierno en Las Palmas, odiaba a la policía. Hasta se encontró un pelo suyo en otro crimen. El camping de caravanas, ¿verdad? ¿Lo de la asistente social? A ver, detective Marnie, ¿quiere volver a contarme qué pasó esa noche? Se lo diré en tres palabras. Perdimos la oportunidad. Podríamos haber esposado a Finn allí mismo. No le he pedido que me haga un relato completo, Calvary. Los hechos hablan por sí solos. La detective Marnie mostró una gran valentía en una situación difícil. Si no le importa, me gustaría que me contara qué pasó. Al menos usted estuvo allí. Sí, claro. Katherine Hopper era un asistente social del orfanato Las Palmas. No sabíamos que Finn le raptó. ¿A quién describiríais como la persona más valiente del grupo? Tuvimos un 18 en el camping de caravanas o Haven junto a la autopista. Un allanamiento de morada. Estaba cerca de la escena del crimen y fui sola. Debería haber sido fácil, pero... Esa noche estábamos con el alma en vilo porque el trampero estaba haciendo de las suyas. Y cualquiera podría ser el siguiente. Estaba cerca de la escena delけど... Estaba cerca de la escena del crimen. Eh... 6-0-9 desde, en lugar del allanamiento. Salida libre a la autopista, mi rastro del criminal. Entro en la caravana. Recibido 6-0-9, estreme la precaución. Buscad las pistas en la parte superior de la pantalla. Cuando las veáis, señaladlas con el cursor antes de que se acabe el tiempo. Por cada pista encontrada ganaréis una carta de control. Las pistas podrán ayudaros, así que intentad encontrarlas todas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me desperté aquí. No sé cómo. ¡Oh, Dios! Por favor, ayúdeme, por favor. ¿Qué está pasando? Solo el amigo más valiente puede tomar esta decisión. Vale, voy a quitar el temporizador. Con cuidado. ¡Ay, Dios! ¡Sáqueme de aquí! ¡Pierda! ¡Mantén te sé! ¡No! ¡Dios, no! No era algo que estuviera dispuesta a repetir. Finn debió de verte llegar. Y desapareció antes de acabar su tarea. Sí, se fue tan rápido que se olvidó el equipo. Fue muy valiente al entrar allí sola. Yo solo hacía mi trabajo. ¿Y cómo relacionó a Finn con la escena del crimen? El señor Finn se dejó un pelo en la escena del crimen. Cotejamos su ADN con el fichero de delincuentes y nos apareció su ficha. ¿Ya estaba en el sistema? Finn había entrado y salido tanto de la comisaría que casi tenía una puerta con su nombre. Cuando nos dijeron que lo habían visto, en una casa ocupada, pasamos por allí con el coche. No deja de caerte mierda encima, detective. Al menos yo lo atrapé. Capullo. Vaya. Mamá oso tiene mala leche. Cuidado. Vale, vale. Basta ya de rivalidades, ¿de acuerdo? Al menos vamos a fingir que trabajamos unidos. Perdón, que yo sepa este era mi caso e hice que lo condenaran. ¿Quién coño es usted para cuestionar mis capacidades? Soy una fiscal. ¿Ha terminado? Creo que ya hemos abierto demasiadas heridas por hoy. Esto nos tiene conmocionados. ¿Sangente? Yo diría que hemos sido demasiado pacientes. ¿Hay algo más que quiera saber? Bueno, es suficiente. Gracias a todos por escucharme. Y gracias a usted por ocuparnos toda la tarde con esta mierda. Gracias a todos. Puedo ayudarla. Perfecto. ¿Me llamará? ¿Quién de vuestros amigos mantiene la calma con las emociones a flor de piel? ¿Una trampa para ratas? Sí. Encontré una en todas las escenas del crimen. Una carta de presentación. No tenía ni idea. Se lo ocultamos a la prensa. Primero objetivo. Rupert Walsh, el sepulturero. Tras matarlo, el trampero colocó una escopeta en la puerta del motel y el primer agente que acudió recibió un tiro en el pecho. Sencillo, sencillo, pero cutre. No se aseguraba de matar al primer agente. ¿Se sabe algo más de la víctima? Es el único que no tiene relación alguna con las palmas. Solo es un borracho de la zona. Finn dijo que era un simulacro con un pelele. Supongo que lo consideraba una broma pesada. Pero entonces, si él no es el trampero... ¡Maldita sea! Este caso es el cuento de nunca acabar. Becky, ¿necesito un descanso? Ah, lo siento. Yo... Es que todo esto era agua pasada. Volver a leer esos archivos, con la ejecución de Finn a la vuelta de la esquina, no sé... Ha sido difícil dormir con toda esa mierda en la cabeza. Lo bueno es que todo pasará antes de que se dé cuenta. Sí. Sí, tiene razón. El segundo objetivo era un mal pecho. Ese era el que pegaba a los niños hasta dejarlos irreconocibles. Celador de las palmas. Dos años antes de lo del orfanato, Narcóticos tenía un informe interminable sobre él. Pero no han encontrado ninguna relación. Escurridizo, cabrón. El trampero dejó su cadáver en una sala oscura y puso C4 en un aplique de la luz. El policía que acudió encendió el interruptor y... se hizo la luz. Está perfeccionando la técnica. Su primer asesinato era más sofisticado, pero no estaba satisfecho. Tercer objetivo. El padre Rominsky, líder de la manada. Capellán de las palmas y responsable de los abusos. Presuntamente. Sí, presuntamente. El trampero lo dejó inconsciente, lo abrió en canal y colocó explosivos activados por movimiento. Días después recibimos una grabación. El puto enfermo hizo que Rominsky se arrodillara durante horas confesando sus pecados. Tras conseguir lo que quería, llamó al sargento Teller. ¿Conocí a los otros dos policías? Esa era mi comisaría. Entonces, tanto usted como los tres que acudieron antes de que cometiera el crimen eran de la comisaría del Distrito 3? Todo ocurrió en nuestro distrito. ¿Hasta qué punto conocí a los otros dos? Es decir, ¿hasta qué punto conocí a los agentes que acudieron? Lo justo para saber por qué no me caían bien. Salí de allí lo antes posible. ¿Y si las primeras víctimas de cada incidente fueran solo una cortina de humo y el objetivo real fuera la comisaría del Distrito 3? Interesante. Sí. Estos tres policías no eran los mejores del cuerpo, precisamente. ¿Y eso? Esa comisaría tenía problemas. De índole química. ¿Tomaban drogas? Sí. Y no solo eso. Me sorprende que esto no se mencionara en la investigación. A mí no. Puede que haya descubierto algo. ¿Por qué se lleva mal con Calvary? Ese hombre se la está buscando. Se podría cortar la tensión con un cuchillo. Lo único que quería era salir de ese infierno y unirme al FBI. Y en cuanto conseguí apuntarme a la academia, ¿sabe qué hizo ese cabronazo? No. Sí. Calvary tenía que meter las narices. ¿Qué hizo? Dice que perdí algunas pruebas. Vaya. Incluso hay una investigación en curso. Aunque no encuentre nada, tengo una investigación abierta. Es decir, que no estoy libre de sospechas y el FBI no quiere a gente que no esté libre de sospechas. Qué mala suerte, Becky. Mala suerte. Y padre era un héroe en el departamento. Y en mi primera semana en el cuerpo se pegó un tiro en la boca. Eso es mala suerte. Es que no ha oído lo que dicen de mí cada vez que entro en una sala. Lo noto. Muchos no me toman en serio. Seguro que eso no es cierto, Becky. Es absurdo negarlo. Parece de locos, ¿no? De tal padre, tal hija. Becky, es una buena policía. Vale, seguro que todo se arreglará. Sí, ojalá pudiera creerlo. Aquí, 125, en el 10-16. Voy a entrar. Recibido, 125. Estreme la precaución. Soy policía. ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, Dios! Señor, ¿puede oírme? Eh, ¿qué ocurre? Becky, es... ¿Qué? Es chungo. La víctima es uno de los nuestros. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estamos aclarando esto, pero nos llamaron y había un cadáver que estaba manipulado al llegar los agentes. Parece obra del trampero. ¿Un policía? ¿Quién? ¿Cómo? Es... Es Calvary. ¿Qué? No, eso no tiene... Es ridículo. Desconozco los detalles. Estamos investigándolo. Es... desagradable de ver. Dios mío. Perdone, ¿le importaría alejarse de mi zona de trabajo? Gracias. Por lo que hemos podido averiguar, parece que Calvary tenía una invitada un tanto especial. ¿Una invitada que cobraba? Sí. ¿La han localizado? El gerente dio una descripción imprecisa, morena, de unos 20. Genial. El arma de Calvary tenía el cargador vacío, pero la única sangre que había era suya y de él. Agente Montesinos. ¿El primero en llegar? El cadáver de Calvary contenía... una trampa. Mierda. Vacío el cargador. Si alguien le cortara el cuello desde atrás, ¿por qué iba a disparar? Y si lo degollaron de frente, ¿por qué falló? ¡Oh, Dios! ¿Es él de verdad? ¿Hay algo? Nada útil. Becky, intenté llamarte anoche. ¿Sí? No lo cogiste. No me apetecía hablar. ¿Dónde estabas? Solo el amigo que mantenga la calma puede tomar esta decisión. Pasé... pasé la noche... la tarde, con Felicity Graves, revisando archivos. ¿Toda la noche? Sí. ¿Y qué? Tenía que preguntarlo, ¿vale? ¿Qué estás diciendo? Todos saben lo mal que os llevabais, Becky. Por Dios, Carl. Ten cuidado, Becky, por favor. ¿De verdad crees que podría hacer algo así? Pero tú te escuchas. No estoy diciendo eso. No, pero es lo primero que ha sacado a colación. Es un motivo, Becky. Y eso es lo primero que investigamos. Solo quiero descartarlo. No puedo creer que realmente pensaras que... Intento ayudarte. ¿Sabes qué, Carl? Vete a la mierda. No. Dios mío. Se acabó la primera parte. Leed el registro, id a por un refresco y pulsad la casilla cuando estéis listos para continuar.